Pónchelo 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 One, five, six Missing shit Fuck your bitch Hijos de puta La calle no para de gritar por mi Kilos y putas marco las rutas De Villa Parki No quiero musas activas confusas Buscando mi queer Te quito la blusa partimos el culo de tu puta bitch Hijos de puta la calle no para de gritar por mi Kilos y putas, marco las rutas de Villa pa' aquí No quiero musas activas, confusas, buscándome quick Te quito la blusa, partimos el culo de tu puta bitch Yo sé que en la selva no voy a correr, si intentas joderme te voy a joder Tu piba está en cuatro, se la voy a meter, la coca la vendo pa' poder comer No vengas timbrar, no quiero saber, te vas sin pesar, mi gente está cien Haciendo lo suyo, ignorando el bien, haciéndolo mal, preguntando a quién Todos se bajan, yo me subo al tren, la calle está en llamas, un fase rem Mis bolsillos llenos, no uso los frenos, voy hasta arriba, no bajo del 10 Lo traigo bueno, apuesto sin miedo, rompo como un trueno, yo me sé mover No hay vida de ensueño, barrios frucenceño, nosotros ganamos, ellos gritan check Jaleo con otros, me parece bien, amigo está fresco, va en busca de cien Ojos que aprende en corazón que no ve, almas destiladas en saltos de fe Cobrando pesetas, pasando por euros, llegando tan lejos con mi rollo zen Me siento invencible, no eres mi calibre, mi alma está libre y dice que te den ¿Quieres crecerte? Pínstate lo, men, tus amigos miran y no se lo creen Solo una salida, horror por saliva, fumando sativa dentro del hotel Bebiendo Shandong, con codeína, la cocaína, tu piba le sienta bien Mi rabo suscripto, el toto le parto, la follo cual raptor y se pone a cien Ella se me pone a cien, sabe que estoy en el top ten Fuera el tanga y el sostén, de fuera pa' dentro lo ven Votando con el chardonnay, les gusta que las ninguné Me lo frotan hasta con el pie, llamando al genio del Edén Hijos de puta, la calle no para de gritar por mi Quilos y putas, marco las rutas de Villa Paquí No quiero musas activas, confusas, buscando mi quick Te quito la blusa, partimos el culo de tu puta bicho Hijos de puta, la calle no para de gritar por mi Quilos y putas, marco las rutas de Villa Paquí No quiero musas activas, confusas, buscando mi quick Te quito la blusa, partimos el culo de tu puta bicho Estoy matando Judas, primo, voy con Versace Crecer rápido, maleanteo, me como baches Ganar y perder, jugadores en las calles Tengo a sus pibas mordiendo mis tatuajes Estaba en la calle solo con cien Tenía que doblar, quería joder Estaba en la calle, quería ser rey Estaba en la calle, vino la ley Contra la pareja, haciendo una X Tengo la droga en los levis No sé por qué señor agente, soy buena persona, gente corriente Pero tengo a esos hijos de puta cruzaos, los tengo en mente Tengo a barrios listos para cuando la cosa se ponga caliente Y yo ya lo sé, siempre le digo a mi gente Seguro que me llega la muerte, antes que la suerte Bala perdida, loco suicida, posible homicida Yo vi salvallo, salvaje en las calles Mira mis bambas, mira mis bambas, tu cabeza debajo Pongo a esos raperos a bailar con el hula hop Manos arriba, culos en pompa Soy un dom, chupad los nardos que queráis Sí, a mí me da igual Pero si hablas de los míos Te voy a matar Te voy a buscar y a crucificar De la torre de Hércules te voy a colgar Para que nunca más vuelvas a olvidar Que puedes jugar a lo que quieras Pero no con la Ludogang Esos payasos hablan mucho si el arrué no están Envío miliques pa'l circo El rollo así va Yo vi salvallo, Versace Kids, chicos listos, Corunia Ciudad Hijos de puta, la calle no para de gritar por mi Kilos y putas, marco las rutas de Villa Paquilla No quiero musas, activas, confusas, buscándome Te quito la blusa, partimos el culo de tu puta Arpeggio, arpeggio